1, 2, 3, 4 Ellos la van a escuchar Si él te dijo, acéptalo No sabe lo que se perdió Tú mírame y escúchame Todo estará muy bien No quieres ser exitosa Ya es tan ambiciosa Viajar el mundo en su avión Quieres ser una actriz Películas en París Con su novio que puedo ser yo Relaciones fallidas Rompiendo corazones Causadas por discusiones Hay por montones Con todos tus pretendientes Que hoy tocan tu puerta Estás indecisa y un poco lucida Si él te dijo, acéptalo No sabe lo que se perdió Tú mírame y escúchame Todo estará muy bien Todo estará muy bien Quieres ser exitosa Ya es tan ambiciosa Viajar el mundo en su avión Quieres ser una actriz Películas en París Con su novio que puedo ser yo Con su novio que puedo ser yo Pero eres tan fuerte Pero eres tan fuerte Que sin ellos estás fiel Quieres ser exitosa Y es tan ambiciosa Viajar el mundo en su avión Quieres ser exitosa Quieres ser una actriz Películas en París Con su novio que puedo ser yo Con su novio que puedo ser yo Carlos Santander You know this is a hell Con su novio que puedo ser yo Con su novio que puedo ser yo Con su novio que puedo ser yo Con su novio que puedo ser yo